Muchos se preguntan por qué pongo mi cara en los vídeos para empezar Porque estas son críticas chavales, son críticas de vídeos Bueno, hoy estamos en un vídeo de Breaking Ball, Fatural and Bumpy Bueno, es un vídeo que me he encontrado por ahí, ahí, taca, taca, taca Me han dicho mucha gente por ahí Que de las playas, esas cosas, que este vídeo me troncho Que me han hecho este vídeo y tal Y dicen que muchos youtubers ya lo han hecho Pero yo no sé si quien lo ha hecho Así que vamos a ver este vídeo Que por lo que veo es una copia de Breaking Ball Por lo que pone, vale, vamos a verlo Lo primero, carne frita TV ¿Qué nombre? ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese? Madre mía, y esa música no me suena de algo Creo que es un poco de... De películas, es una película guapa No sé Así no se puede pedir la estatidad, eh Muy bien Yo bailé, yo canté, yo reí, yo brinqué, yo gocé No me dijes nada Ya sé que es que parece, que parece un oxopanta Pero, pero, no sé Que creo que esa hija me, se ha, le ha dicho a su madre Madre, dame las pastillas para, para, dame las pastillas para estar más afónico O creo que se ha metido ahí en el polo norteal desde este vídeo Ha dicho, eh, vamos, ahí con los pingüinos Se ha metido ahí y se ha quedado afónico O ha empezado a gritar ahí Ha empezado a gritar ahí porque le estaban quitando la carne frita Algo así, eh Porque no, esto no es normal, esto no es normal Esta voz que tiene esta mujer Por favor, que alguien le, le dé un premio Nobel Uff ¿Alguien ha tenido un chorizo? Yo no he entendido un chorizo Si me ha entendido alguien algo de lo que acaba de decir Que me lo diga Porque es que no entiendo si está cantando, está cantando ahí Breaking Ball O lo está cantando su versión ahí de, de cómo no cantar nada Porque, puede que no me entendéis mis críticas Pero yo tampoco se entiendo a vosotros No puedo negar, me encanta bailar Siempre la voy a pasar bien No voy a parar por lo que explica Alguien lo está haciendo, a ver Ahí viene este video ¿Alguien me dice algo? ¿De verdad? O sea, está besando el ahí Jesús que acaban de meter ahí miércoles Contra el suelo Y pa, pa, petróleo Pa, pa, cucaracha Ahí, ahí todo, todo el petróleo Toda la verga del suelo Toda la mierda Del suelo ahí Metida ahí en el pico Y después lo chupa a esta Que le gusta comer mucho, eh Bami, por favor No se va a jugar A ver Que eso es más guay Te gusta comer Como los mocos Tú te comes los mocos, ¿no? Muy bien Re-e-ir Ok Y ahora Te voy a ir ahí con el columpio, ¿eh? Mu, mu, mu Se supone que eso es la bola Porque yo creo que es un columpio Con una bola ahí abajo No sé vosotros Pero yo creo que es eso, eh ¿Qué acabáis de ver? Yo no he visto nada Yo no he visto nada No me digáis nada Porque yo no he visto nada Joder, Bambi, para, por favor Yo no voy a parar Por lo que es crítica Son unos amargados Ustedes me hacen fuerte Y siempre me dan ganas de seguir Jamás me van a ver Bueno, quise un montón de minutos ahí cantando Bambi Bueno, esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Que no cuesta nada Y aquí es el de lo que tenéis que hacer Y un poco de aplauso, chicos Adiós Adiós